Los participantes azules le dan la espalda a Nacho Casano. Resulta que en una plática en donde estaban Daniela y Cerboni, diferentes concursantes azules se acercaron y les comentaron que en esta ocasión las compras las harían ellos mismos, es decir, habían delegado a la vikinga y a Juan para comprar todas las cosas para la alimentación azul y en esta ocasión ni Lewis ni Nacho tenían permitido comprar sin consultar a nadie, pues como sabemos priorizaron las semillas sobre la proteína animal y eso tendrá consecuencias, pues obviamente no le consultaron al resto del equipo esta decisión que habían tomado y esto se lo mencionaron a Daniela y Cerboni e incluso nos percatamos de cómo Natalia le propuso a Laura Bozzo hacer un intercambio de dulce por algo de pescado. Yvonne Montero también está en la misma situación, pues ella literalmente ha mencionado que ya no será vegana y todo el cuarto en general está un tanto desesperado por proteína animal, pues a pesar de que quisieron ser veganos momentáneamente, su cuerpo les está exigiendo que coman lo que estaban acostumbrados. Por si esto fuera poco prácticamente, Nacho y Lewis, dos personajes que se sentían seguros, están sentenciados y Cerboni manifestó que antes de salvar a un personaje, él fue directamente con Nacho y Lewis para tener una última plática, pero los vio en un tono altanero y soberbio por esa cuestión, decidió no otorgarle a nadie la salvación más que a su propio equipo. Así que dime tú qué opinas de todo esto, déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto suscríbete para más vídeos.